Buenas noches, un placer, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión le merece que el presidente del gobierno español no defienda a la jefatura del Estado? Bueno, esto es una estrategia geopolítica que se viene ejecutando en varios países, no solo en Europa, sino en América, que es una ofensiva de esta izquierda que no es nada distraída para controlar el orden constitucional. Hay informaciones, Carlos, que es bueno que ustedes sepan, allá en España, que estamos recibiendo en América de cómo se están ejecutando, no solo preparando, sino ya viene ejecutándose en algunos países, una ofensiva para desestabilizar la tranquilidad y aprovechar la emoción de los ciudadanos frente a la pandemia, las restricciones y todo lo que esto genera desde el punto de vista social, económico y político. Y es precisamente debilitar las instituciones, aprovechar esta situación y estas circunstancias para hablarle a la gente de tal manera de que estos grupos son los que van a salvar a las naciones. Casualmente, yo he visto lo que está ocurriendo en España y me he dado cuenta que las medidas de limitación de movimiento y de actividad económica que ha impuesto la sanidad, que son medidas que llegan en un momento especial de debilidad en España, en Madrid, específicamente después del confinamiento en el mes de marzo. Esto va a generar un impacto económico con este nuevo confinamiento que va a ser desastroso para la capital, pero que se va a extender en todo el resto de España. Esto es importante porque España y están utilizando la misma estrategia en los otros países. En Colombia, por ejemplo, están utilizando la estrategia de Bogotá para el resto de Colombia. Y aquí están utilizando Madrid para irse a toda España. ¿Con qué finalidad? Y esto lo está haciendo principalmente Podemos, quien es el germen de la maldad para lograr el control del poder político, no solo en España, sino en el resto de la región. Recordemos que históricamente España ha sido el país que de una u otra manera tiene la importancia ante la Hispania, es decir, ante los países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, etc. Esta narrativa de Podemos es de que ellos están enfrentando una anarquía. Realmente lo que van a hacer es manipular la rabia o la debilidad de la población ante los problemas que genera la pandemia. ¿Cuál es la finalidad, Carlos? Debilitar las instituciones, debilitar los partidos políticos, promover la matriz de opinión de que Podemos es la única que piensa en que puede salvar a la gente. Y todos ya estamos claros que Podemos, su origen es de un dinero corrupto, es un dinero de sangre de los países como Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia. Todo orquestado con Cuba. Es una gran conspiración que se está generando para producir la desestabilidad en la región y por supuesto en España y van por el poder definitivo a toda cuesta y en esto no tiene que ver nada Carlos Cuesta con esto. Señor Martín, escuchando sus palabras atentamente vemos que es realmente preocupante puesto que no se trata exclusivamente de un acto puntual sino que obedece a toda una estrategia de este gobierno socialcomunista para socavar el régimen constitucional español. ¿Debemos entender que desde la entrada de Podemos al Consejo de Ministros español han iniciado su plan para la bolivarización de España? Exactamente. No solo para la bolivarización de España sino que su propósito es tener el control definitivo del poder en España para poder mantener el control en los países de América que tiene influencia España históricamente. ¿Qué debemos hacer? Es la gran pregunta. Porque lo que ustedes hacen, y yo te felicito a ustedes en el distrito y a ti Carlos y a todo tu equipo por todo lo que ustedes están haciendo de prender las alertas los órganos sensores son los medios de comunicación ante esta situación ¿y qué debemos advertir? ¿y qué debemos promover? Debemos promover la justicia. Existe una convención, yo he sido muy enfático en esto no solo en España sino en otros países que tenemos que activar la justicia universal y la Convención Internacional de Delincuencia Organizada Transnacional porque ellos se manejan con dinero corrupto aquí hay un blanqueo de capitales aquí hay una legitimación de unas prácticas corruptas tenemos que activar la justicia de Estados Unidos la justicia de Brasil, la justicia de España si no actúa la de España, utilicemos la justicia de otros países pero tenemos que desnudarlo a esta organización criminal porque no son partidos políticos que están buscando atender a la gente y eso lo vemos en toda su narrativa y en todo su discurso agresivo que lo que está buscando es precisamente aprovechar la debilidad de una tragedia humanitaria como es la pandemia para decir que ellos son los que pueden manejar la situación de los ciudadanos Don Miguel Ángel, estamos asistiendo a toda una operación que pasa por blanquear el terrorismo etarra hacer confesiones a los separatistas que quieren romper la nación injerencias en el poder judicial ataques a la jefatura del Estado para socavar la monarquía ¿podemos entender que estos pasos que se están siguiendo son de alguna manera los controles similares que el chavismo llevó a cabo para implantar la dictadura en Venezuela? Por supuesto, pero recuerda que no es solo el chavismo Carlos sino que esto fue trabajado con Podemos antes de ser partido político porque no solo lograban el financiamiento para constituir Podemos y lograr acceder a espacios de poder en España sino que esto ha sido manejado con una geopolítica desde que estaba Lula da Silva, después Dilma Rousseau, Correa en Ecuador Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela y todo capitaneado desde La Habana a Cuba entonces nosotros tenemos que prender las alertas pero tenemos que comenzar a ejecutar acciones ya se han hecho muchas acciones para rodearlo pero tenemos que defendernos con un ataque y yo opino que debemos buscar la manera nosotros que somos hombres de ley y ustedes que son los censores de la comunicación despertar a las instituciones y buscar las personas idóneas es decir, estas instituciones, el poder judicial no solo de España sino de otros países tanto de Europa como América para activar los juicios y desnudar a esta organización criminal estamos frente a una organización criminal no nos equivoquemos estos no son partidos políticos que buscan atender las necesidades de las personas estas son organizaciones criminales que utilizan las prácticas corruptas y manipulan la debilidad de las instituciones y por supuesto lo amenazan y presionan a la gente Espero, señor Martín, que sus palabras sirvan para concienciar al pueblo español del auténtico peligro que entraña la presencia de comunistas radicales en nuestro gobierno Don Miguel Ángel Martín Presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio Muchísimas gracias, como siempre por acompañarnos en Distrito Televisión A tu orden siempre Muchas gracias